hola amigos estamos en un nuevo vídeo de sagustime el día de hoy vamos a hacerle un sustazo a la teacher con un pie fantasma uy como es eso santi como en halloween miren chicos el pie que tiene la teacher en su casa salió corriendo como una loca como alguien no le va a dar miedo un pie fantasma imagínate mira nos regalaron una poción para pegarle en la cabeza a la teacher y que le demareó y ahí le vamos a poner lo que vieron diciendo ahí vamos miren ahí chicos ahí está la poción ahí es donde la teacher hace las pociones viste y porque es una bruja y vamos a vamos a buscar las herramientas que necesitamos para nuestra broma vamos a ver si aquí hay algo útil bueno pues si hay algo útil no ese destornillador nos va a servir mucho si mucho en el futuro porque vamos a ponerle unas baterías al pie fantasma vamos a quitarle vamos a quitarle a esta muñeca un motor que tiene o sea como el que la hace funcionar y porque tenemos que quitarle ese motorcito porque ese motor es el que le vamos a poner al pie fantasma para que funcione solo el que fantasma va a necesitar electricidad para moverse como un fantasma pero le damos un pastelazo si le damos un pastelazo a la teacher si si porque no te molé un pastelazo bueno córrele córrele que o si no ya viene volando ya viene volando no sé si se vaya de la casa entonces mejor búscala rápido ya está detrás aquí encontramos las pilas chicos entonces necesitamos las pilas ah no está arriba en la cocina necesitamos las pilas para ponerlas al motor y no sé córrele córrele por las bueno córrámole por esta teacher ¿no? si estoy perdida Santi ¿dónde están las escaleras? ay ya las encontré pues no las vi ya ya las vi ya las vi estoy como un poquito perdida ¿qué es eso? ¿un pulpo o qué era eso? ¿qué cosa? un pulpo que había ahí ay la teacher la teacher ¿la viste? si que pero eso que importa tomo el pastelazo ven a ver le damos un pastelazo ¿en la cara o en la barriga? en la cara en la cara en la cara toma tu pastelazo si en la cara ahora necesitamos que se vaya vamos por la cocina si para poderle hacer la broma porque no se va ay ahí viene ahí viene pues ya que porque ya estamos abajo listo vamos a hacer ahora si la broma entonces el pie está en la sala ay entonces era muy difícil no porque la teacher ya está arriba ¿sí? sí entonces mira agarramos ¿cuándo la viste? ahí en la cámara ¿no la viste? entonces chicos con el destornillador tenemos que abrir el pie tocar rápido es como un destornillador abre un pie fantástico como una cirugía le metemos el motor las pilas y lo volvemos a cerrar ¿y por qué un destornillador no abre y lo cierra? porque es una herramienta para cortar corramos corramos ¿y para cerrarlo cómo? porque ¿y para cerrarlo? porque hace parte del juego bueno mira la echó de la la echó de la casa ¿verdad? la echó de la casa y le devolvió su broma ¿viste? ah creo que ya sé porque la echó de la casa creo que ya sé porque la echó de la casa ¿por qué? porque no pago porque no pago ni recibo de la luz ni el de la guan ni el de higas ninguno yo también creo chicos no olviden ¿qué? suscribirse apretar ese botoncito y para no perderse ninguno de nuestros videos no olviden dejarnos muchos likes muchos comentarios háganle caso a sus papás y adiós kide dioski adiós kide dioski adiós來 y ajánl